Buenas tardes y buenos días a todos, acá estamos con José Rapponi, el Rappo, Laguna Altos Verdes, vamos a intentar hacer una pesca, el Bimbulú nos presentamos un día sin viento, el verano está bastante movidito, muy movidito, vamos a intentar primero Anclado y después tomar el garete, a ver cómo podemos resolver la pesca el día de la fecha, ¿cómo lo preparamos Rappo? Espectacular, con todos los anuelos, carnadas, bebidas, todo, completo. Vamos a ver si le podemos apelar una linda de imágenes en el día de la fecha. Rappo, el primero de la mañana, vamos, vamos Maco, ¿Con qué picó? Con lombriz, pusimos, le pusimos lombriz para sacar carnada, para sacar vientudo, y el señor picó con lombriz, estamos tirando con vientudito, mirá que lindo pejerrey, primer peje de la mañana, siendo las 10 de la mañana, primer pejerrey, 10 de la mañana clavadito, primer pejerrey, viernes, oh, salió, mirá, está haciendo tiempo, ahí estamos, ahí está, ahí está, ahora sí, muy bien, pejerruco, ¿seguimos Rappo? Vamos, vamos a probar, un lindo pejerrey, un lindo pejerrey, está suave el pique, ¿no? Bien, primer peje de la mañana para Rappo, genio, mirá como ahí hace un bulo al costadito acá, muy bien, estamos siguiendo acá, mirá que lindo peje, Maco, esa, Maco, genio, mirá que lindo panzoncito, Maco, otro peje, genio, genio, excelente, seguimos, dale, semejante pejerrey, Maco, espectacular, Maco, el peje, alto peje, Maco, mirá, mirá, de la boquita, ¿viste cómo llevaba? Un espectáculo, suavecito, suavecito, piqui, piqui, ¿qué parecía? Parecía un tientudo, un tientudín, ¿qué es lo pejerrey? Piqui, piqui, bueno, ahí está, de a poquito, vamos sacando alguno, está difícil la pesca, ahora se cambió un poquito el viento, pero bueno, le vamos sacando despacito, piqui, piqui, Maco, nos agarró justo picoteando, estamos comiendo, pero, lindo pejerrey, bueno, está Maco, otro, el 19 de la jornada, otro pescadito, número 19, lindo pejerrey, bien, se está dando el pique, el pique está muy suave, sensible, sí, toca muy suavecito, como verán, está enganchadito del piquito, del piquito, toca muy suave, hay que estar atento y el encañar justito, porque si no, se va, un espectáculo, está complicada la pesca, espectáculo, Maco, pero de a poquito la vamos a ir salvando, ahí estamos, de a uno come la gallina ella, ¿seguimos? Dale, adelante, bueno, se apagó el ventilador, se planchó la laguna, ahí mi puntera anda como loca, se planchó mal, vamos a intentar sacarle algunos pejerrey más, acá estamos con Rapo, hola Rapo, ¿todo bien? Joya, mejor imposible, sí, estamos gareteando y se nos planchó la laguna, quedamos quietitos a la hora, bueno, vamos así un rato más, a ver si sacamos un pejerrey más, mirá, muy bien, un nuevo pejerrey, hermoso, espectacular, ¿no Rapo? Un espectáculo, lindo peje, ¿no? Y mirá, al no tener viento, está muy delicado el pique, sí, 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 ¿no? Muy sensible, bien, ¿continuamos? Seguimos, acá, laguna, Altos Verdes, vamos Maco, el décimo quinto, la jornada, bien, bien ahí, Matungo, está saliendo un pejerrey de lindo tamaño, para lo que es la laguna Altos Verdes, espectacular, lindo pejerrey, lindo, muy lindo, está complicado, bueno, ahora se levantó una pequeña brisa, porque estaba muy planchada la laguna, se había complicado la pesca, así que bueno, de a poquito vamos a ir, vamos a ir haciendo la pesca y a veces hacemos la cuota, ¿no? Está bastante complicado, ¿continuamos? De 10, adelante. No se olviden de suscribirse al canal Maco Pesca, donde van a estar todos mis videos. Vamos Maco, vamos. ¿Rapo? Vamos Maco, vamos Maco, vamos Maco. Mirá que lindo peje Maco. Mirá que dientudo sacamos. Mirá que dientudo, espectacular, bueno, así estamos, alto dientudo, mucho dientudo, día lindo, de calorcito, espectacular, como verán, recién en pequeña brisa, porque está muy planchado, toma, 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 acá, a ver si quiere, ahhh, bueno, no pudo ser. Vamos Rapo, no, segundo, tercero, ya. Vamos Rapo, bien, bien, bueno, terminando la jornada, laguna de alto verdes, el viernes, el viernes, antes de comenzar la veda, ya el domingo comienza la veda de pejerrey, en lagunas, solamente se va a poder pescar, solamente sábado y domingo, y feriados, y bueno, no fue una jornada, digamos, totalmente espléndida, porque no sacamos mucha cantidad, pero salió lindo pejerrey, como verán, algunos de muy buen tamaño, otros medianos, de medida, la jornada estuvo, estuvo complicada, porque se cortó el viento, tuvimos casi todas las jornadas sin viento, se complicó mucho, muchos dientudos, ya el calor está activando mucho el dientudo, así que bueno, esto es lo que le podemos mostrar en el día de la fecha, con Rapponi, quien me acompañó, como verán, la laguna está planchada, un día hermoso, un día hermoso, así que bueno, los invito a suscribirse al canal Maco Pesca, darle suscribir, la campanita, así la notificación para cuando suba un video, hasta la próxima salida. ¡Gracias!